Yo lo que temo y lo he dicho esta mañana en una entrevista es que ARENA y el FMLN se han puesto de acuerdo. Ellos con 43 votos pueden hacer lo que quieren, incluso dejar una comisión de solo gente a favor de Norman Quijano y al final no se le quita el fuero. Lo novedoso de todo esto es que él tarde o temprano va a dejar de ser diputado y él va a tener que responder por este caso que se le está acusando, ya sea hoy o cuando ya no tenga fuero. Luego de que el diputado Guillermo Gallegos de Gana dijera que entre el partido ARENA y FMLN pudiese existir algún acuerdo para no desaporar a Norman Quijano, los parlamentarios de ambos partidos no tardaron en reaccionar y desmentir estos señalamientos. Chambres, puros chambres, sencillos. Si nosotros hemos votado para que se forme la comisión y mañana esperamos que se conforme la comisión de antejuicio, nosotros estamos que se siga todo el debido proceso, entonces cualquier especulación de quién sea es puros chambres. Quiero lamentar que sean diputados de otra fracción los que opinen sobre la posición del FMLN. Porque en ningún momento hay un acercamiento, no ha habido ninguna plática con ARENA para ponernos de acuerdo sobre el tema del desafuero o no del diputado Norman Quijano. Manifestaron que acordaron la creación de la comisión de antejuicio porque el requerimiento de la Fiscalía reunía todos los requisitos legales, pero que será el pleno quien decidirá al final si se elimina el fuero o no al diputado Tricolor. Nosotros en la comisión de legislación votamos por la creación de la comisión especial, no solo porque el diputado lo pidió, sino porque reunía los requisitos legales. Quien vota es el pleno, entonces ahorita vamos en todo el procedimiento, la comisión de legislación el lunes sacó un dictamen que lo vamos a ver en el pleno el día de mañana, en donde dice de que procede, entonces mañana el pleno lo que hace es conformar la comisión de antejuicio, en la cual por supuesto vamos a participar. Por su parte los diputados de las demás fracciones legislativas dijeron desconocer si existe o no un acuerdo entre los partidos mayoritarios por este tema. Yo no he escuchado que un partido se esté poniendo de acuerdo con otro para desaforar o no desaforar, sinceramente y ando hablando con todos los partidos políticos. Ellos tienen que responder si esa es la posición, nosotros estamos listos para lo que diga la comisión de legislación y puntos constitucionales, lo que a viaje al pleno, ese es consenso y acuerdo de ellos que habrá que aceptarlo. Mañana durante la sesión plenaria se tiene previsto que se cree oficialmente la comisión de antejuicio contra el diputado Norman Quijano, momento en el cual él junto a sus abogados podrá presentar las pruebas de descargo. Desde la Asamblea Legislativa, con imágenes de David Clara para El Noticiero, Ingrid Castellanos.